El creyente Sabía que con un simple te quiero Había conseguido ya el amor sincero Ella confiaba en él durante el mes de enero Y el resto del año sospechaba de su voz De su piel y sus manos y hasta de su respiración One and every night Por eso si estás buscando quien te quiera No le preguntes esta noche a qué hora llega Ni le insistas haciéndole jurar que te desea Pues si hay amor sincero surgirá Pecho con pecho en la noche lo sabrá Pues si hay amor sincero surgirá Un beso, cien besos, mil besos no se van a equivocar Ni tampoco esa mirada que tiene se va a dejar engañar Porque si hay amor sincero surgirá Y en este caso tu corazón es el guardián Y con el mío se pusieron a charlar Por eso es que celoso yo no puedo ser Pues si hay amor sincero surgirá Siempre pensé que si hay amor sincero surgirá Pecho con pecho en la noche lo sabré El amor es a veces muy cruel Pero casi siempre cuando le falta amor Si hay amor sincero surgirá Pecho con pecho en la noche lo sabrán Él creía que con un simple te quiero Había conseguido el amor sincero Y se confiaba en él durante el mes de enero Y el resto del año sospechaba de su voz De sus manos, sus pies, su piel y su respiración Pero si hay amor sincero surgirá Pecho con pecho en la noche lo sabrán Por eso es que celoso lo voy a hacer Pues si hay amor sincero surgirá Pues si hay amor sincero surgirá Pecho con pecho en la noche lo sabrán El amor es a veces muy cruel Pero casi siempre cuando le falta amor Vamos a hacer uno de los temas que nos dió fama internacional en el exterior con Bernardo, cuando hicimos giras, y ustedes no estaban, es un tema que se llama Poesía en la tarde. Ocurre un problema técnico con este tema. Este tema lo hemos tocado dos o tres veces y siempre pasa algún problema técnico de grabación. Esta vez, hagámoslo bien, a ver si queda. Tiene un corito que después que canto la primera parte de letra y un puentecito que tiene también con letra, el corito empieza a andar, a crecer. Ese corito también tiene letra, pero lo lindo es que si ustedes hacen bien el corito, Bernardo y yo podemos improvisar arriba y jugar un rato. Ahí va. Empieza bien tranquilito. Quería escribir una poesía en la tarde, pero la tarde estaba demasiado serena. Entonces comprendí cuanta poesía que uno deja escapar en un instante de reflexión. Sucede igual que cuando termino de soñar. Sucede igual que cuando termino de soñar. que quiero recordar todo y ya no está. Y ya no está. Y ya no está. Yo he visto igual que cuando termino de soñar. Y ya no está. Yo he visto igual que cuando termino de soñar. Nunca muere, no es la única verdad. Quería escribir esa poesía en la tarde, pero la tarde estaba demasiado tranquila. Entonces comprendí cuánta poesía que alguien deja escapar en un instante de reflexión dará. La nana, la nana, la nana, bailar. La nana, la nana, la nana, bailar. Resuelta igual que cuando termino de soñar. Ah, que quiero recordar todo y ya no está No hay nada La 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 la, la la la, la 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 El amor que nunca muere no es la única El amor que nunca muere no es la única El amor que nunca muere no es la única ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! La 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 Gracias. 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 Tenemos todo un repertorio a descubrir con Bernardo. Gracias. Vamos a hacer un temita que es medio... Mmm... No, me he olvidado de esto. Vamos a hacer una rumbita. Es la menor. Gracias. 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 La vida hoy tiene cosas por las que hay que estar muy preocupado Le dices a alguien que la quiere si no te escucha porque está muy apurada Por eso si tienes un amigo no lo engañes ni lo olvides y siempre ofrécele tu mano Si él piensa igual de ti tal solo no estarán y serán los que miran a este loco mundo Mundo loco Y entonces llega el sábado y esperas encontrar quien te proteja Después de cuatro horas de fumar y hablar te va sin que te hayan conocido Por eso si tienes un amigo no lo engañes ni lo olvides y siempre ofrécele tu mano Si él piensa igual de ti tal solo no estarán y serán los que miran a este mundo loco 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 La vida hoy tiene cosas por las que hay que estar muy preocupado Le dices a alguien que la quieres y no te escucha porque está muy apurada Por eso si tienes un amigo no lo engañes ni lo olvides y siempre ofreceré tu mano Siempre es igual de ti tan solo estarán y serán dos que miran este loco mundo Un mundo loco Y entonces llega el sábado y esperas encontrar quien te proteja Después de cuatro horas de fumar y hablar te vas sin que te hayan conocido Por eso si tienes un amigo no lo engañes ni lo olvides y siempre ofreceré tu mano Si el pienso igual de ti tan solo estarán y serán dos que miran este loco mundo Un mundo loco ¡Gracias! 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 Esto es para demostrar que estuvimos ensayando 20 días seguidos y que está todo fríamente calculado. ¡Gracias! 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 ¡No haremos en%! ¡Gracias! 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 No digas eso tal vez Camino y piedra, traigo enredada en el alma, vida hay, una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida hay, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprenda nunca, vida hay, porque me alejo. Tal vez no comprenda nunca, vida hay, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello. Vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida hay, soy peregrino. De un sueño lejano y bello. De un sueño lejano y bello. A veces soy como el río. Vengo cantando y sin que nadie lo pida, vida hay, me voy llorando. Y sin que nadie lo pida, vida hay, me voy llorando. Por más que la dicha vuelco, vivo penando. Y sin que nadie lo pida, vida hay, me voy llorando. Y cuando debo quedarme, vida hay, me voy llorando. De un sueño lejano y bello, vida hay, me voy llorando. De un sueño lejano y bello, vida hay, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida hay, me voy llorando. De un sueño lejano y bello, vida hay, me voy llorando. De un sueño lejano y bello, vida hay, me voy llorando. Gracias por ver el video 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 Es el último tema Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video